¡Hola chicas! ¿Cómo están? Soy Malena y este es mi canal Malena de Cuenta para quien no me conoce. El día de hoy vamos a hacer este portalapicero sencillo tejido con hilo que encontré en el bazar en la parte de ferretería. Lo quise probar, lo vi, es una cuerda destinada a otra cosa seguramente, pero lo quise probar y si era fácil de trabajar. Vale, pues este es el resultado, me salió este portalapicero guapísimo con un fondo de J y E. Vamos para ello. Vale, para este trabajo o este tutorial necesitamos el hilo, obviamente la cuerda, necesitamos estos dos fondos. Bueno, uno de estos dos fondos, como ven, es de J y E. Y como les comentaba, esta cuerda amarilla la encontré en un bazar en el lado de ferretería y todo relacionado con eso, ¿no? Normalmente hay gruesos, como chispeados y entonces siempre iba y decía, algo se tiene que adaptar para algún tejido de los que a mí me gusta hacer, ¿vale? Anteriormente yo hice un monedero con una cuerda que también lo venden en los bazares, tengo también el video hecho ahí y es de papel. Pero esta cuerda me llamó mucho la atención porque es muy sedosita y de calidad muy suave. Aparte me costó 2,50 euros y pues yo creo que tiene 75 metros, ¿vale? Se los enseñé en el video de compras pasado, así es que lo pueden ver también y ahí está. Es súper facilísimo de tejer, de verdad, hasta incluso más fácil, se me hizo más fácil tejer con esto que con la cuerda esa de papel que les enseñé hace mucho tiempo en un video cuando hice unos monederos que también está en mi galería de videos, lo pueden buscar, ¿vale? A ver, vamos a necesitar dos moldes, el más delgado que ustedes tengan, ¿vale? Porque en este caso estoy, bueno, ya ven ahí que estoy eligiendo cualquiera de estos dos, en este caso es este y vamos a necesitar un molde súper fino para poder jalar o meter la cuerda y no haya ningún problema. Y el otro molde que en mi caso utilicé ya para tejer el vaso este de porta lapicero de 2.75, ¿vale? Y para cruzar la cuerda por los hoyitos es el más finito. Vale, chicas, ya vamos a empezar. Esto es un tutorial, a ver, no es nada difícil ni nada, a ver, difícil, complicado. Hice el tutorial porque, bueno, es a veces viéndolo y muchas personas, pues, teniendo lo que tienen o la cuerda que puedan tener y estos fondos se pueden hacer lo que quieran. A veces somos inspiradores de ideas y ya las personas lo hacen de acuerdo a como a ellos les guste, ¿vale? En el momento que ustedes, bueno, eligieron ya el platillo o el fondo, lo que van a usar para este porta lapicero, porta brochas de maquillaje, porta lo que ustedes quieran, ¿vale? En el momento que pasen la cuerda por el huequito, háganlo con mucha paciencia, con tranquilidad, no se desesperen, por lo menos hasta pasar toda la circunferencia del círculo. Pásenlo con mucho cuidado porque haciendo este proyecto me he dado cuenta que esta madera es muy, muy delicada. Entonces, si ustedes pasan con el crochet el hilo así como lo estoy haciendo y se desesperan al cruzar eso, lo mueven muy fuerte, se rompe, ¿vale? Me ha pasado a mí con un hoyito, felizmente luego se puede adecuar y arreglar, no hay ningún problema. Pero para que no les pase, está eso, ¿vale? Ya saben, el tutorial a veces pues ya las cosas básicas, o sea, ya, a ver, he hecho el tutorial, los pasos. Pero ya, lo que ya sabemos que es ya seguir tejiendo, eso no lo he enseñado mucho porque obviamente ya, si sabemos hacer un punto y empezamos a tejer a la altura que nosotros querramos, pues no es necesario que yo les enseñe, ¿no? Les he enseñado eso, esas partecitas un poco difíciles para quienes recién están aprendiendo, ¿vale? Por eso les voy a poner una musiquita para que ustedes puedan ver el tutorial y ya está, ¿vale? Les recomiendo el crochet o el crochet o la aguja más finita que ustedes puedan tener para pasar el hoyito o el huequito que hay que pasar para luego formar el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues, sigamos viéndolo. Vale, chicas, acá ya estoy por unir a donde empecé, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos, como va a indicar aquí, al último punto en vacío, ¿vale? Se complica un poco el pasar la cuerda por los huequitos, no se preocupen que eso es normal porque el huequito es pequeño y estamos usando una cuerda y crochet encima, entonces es normal que haya problemas. Miren, cuando lleguemos a este último punto, ustedes lo que van a hacer es, a ver, véanlo y yo les explico. Estamos haciendo ahora mismo el último huequito, estamos pasando por el último huequito de la cuerda, ¿vale? Entonces, jalamos, terminamos ese punto y donde empiece el siguiente, metemos el crochet, jalamos y... No, eso no, ya decía yo. Entonces, han visto que he jalado el último punto, he jalado y ya lo convierto solamente en un, a ver, en uno solo. Bueno, estoy enseñando ahí, el molde es el finito, el más finito. Esto de los tutoriales como que también uno tiene que un poquito parar y a veces pues toma su tiempo, ¿no? No es, va, 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 se lo seguido, a menos que yo, que ya lo haré en los siguientes que vengan de acá de este video, lo voy a hacer como más rápido para que no se aborran siguiendo, ¿no? El video lo haré más rápido, en cámara rápido. Bueno, ahí estoy explicando que ahora hay que cambiar de molde y usar el que usted decía de cuben más. Yo estoy usando el 2.75, que es con el que yo me gusta el punto más apretadito, ¿vale? Cuando yo haya unido la siguiente fila a la primera, le voy a hacer doble punto para que tenga una altura y pueda continuar con la siguiente fila, para que la siguiente fila, cuando se vuelva a unir, pues estén a la misma altura, ¿vale? Si se dan cuenta, este punto, a ver, se mete en medio del punto anterior, ¿vale? No se mete entre punto y punto, no. Si no, se mete medio en medio del punto anterior, ¿vale? En medio del punto anterior, no entre un punto y otro, que es otra forma de hacer el tejido, ¿no? Si no es, ahí van a ver, en medio del punto anterior, ¿vale? Y luego, al principio es un poco complicado porque el tejido se va acomodando y luego ya lo haces más rápido. Al principio, cuando tú vas a hacer la segunda fila, se complica un poco porque estás metiendo el crochet en medio de un punto. Entonces, es normal que se complique o se haga un poco difícil, pero después, cuando sigues la siguiente fila, ya no es difícil. A mí me gusta hacer ese punto, yo creo que, bueno, creo que es a punto arroz, que es que le decimos en mi país, porque se parece mucho a tejido a palitos, ¿vale? Hay un punto que es tejido a palitos, que es lo mismo y tiene la misma forma. Es por medio. Pues ya está. Ya está. Y así, pues, van a seguir los pasos, ¿vale? Vale, estaba olvidando decirles que cuando ustedes lleguen a la segunda vuelta, pongan su tejido sobre la mesa y imaginen una cruz, ¿vale? En cada lateral o en cada extremo van a comerse un punto, es la palabra, o saltar un punto y seguir con el siguiente. Miren, ahí yo ya formo mi cruz en la imaginación. Me estoy comiendo, bueno, digo, que no dejes de tejer un punto y pases al siguiente, ¿vale? En cada extremo de la cruz, vamos a ponerle así. Y eso hará que no siga como un plato tu tejido, sino se disminuyen los puntos, por lo tanto, ya sería menos y se va formando como un vaso, por decirlo así, chicas. Tengo que explicar de la manera más sencilla y más simple para poder comprenderlo, ¿vale? ¡Gracias! 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 Vale, chicas, como acaban de ver, ya uní el hilo marrón. Esta cuerda no es hilo, esta cuerda es la que usé antes e hice un video de un tutorial haciendo unos monederitos, entonces lo van a ver. Es una cuerda de papel que también se encuentra en los bazares, ¿vale? Entonces, también he preparado monederos con esas cuerdas, hay de muchos colores, es muy, muy bonito, pero al haber descubierto esta cuerda amarilla, de verdad que me quedo con la amarilla. Ojalá hubiera más colores y porque ese día solo encontré el amarillo y había un rojo muy, muy fuerte, entonces dije, bueno, voy a primero probar y ya ver cómo va. Bueno, estoy uniendo la cuerda marrón que es de papel. Ya saben, simplemente en el último punto amarillo, para que ustedes empiecen a trabajar con el marrón, jalan la cuerda marrón por el anillo amarillo y ajustan el hilo o la cuerda amarilla y ya sale a trabajar la marrón. Bueno, ya en la imagen lo han visto, ¿vale? Entonces ahí ya estoy continuando porque va a tener, como han visto en la imagen, es una, ¿cómo se llama? Un tarrito de miel, ¿no? Un tarrito de miel o esto de las abejitas. Ya lo hemos formado, han visto cómo va a quedar, va a quedar chulísimo. No, sencillamente chulito, ¿no? Yo creo. Bueno, ahí le he hecho, tiene dos filas, ¿vale? Para que no salga muy grueso. Como no va a ser alto el vaso o el porta lapicero no va a ser alto, ¿vale? Aquí uno, una fila con la otra que se encuentra, entonces meto el crochet y jalo un punto y lo vuelvo a jalar. Ya no hago un siguiente punto, sino jalo y directamente jalo por el hoyito primero. ¿Para qué? Pues para que tomen la misma, el mismo tamaño. No haya desnivel entre el encuentro de un extremo. Cuando se unen y formen ya la fila completa, pues no se hace dos cadenas, sino una y esa una la cruzas por la siguiente y ya es una cadena para que no tenga altura más que la otra, ¿vale? Ojalá me esté explicando bien. Bueno, y continuamos. Entonces, todo ya, todo, todo va a seguir hasta la altura que ustedes quieran, ¿vale? Ya no tienen que disminuir un punto ni nada porque ya hemos disminuido cuatro puntos en forma de cruz. Y no hace falta disminuir más porque si no se va a cerrar mucho y va a tener una forma muy fea, ¿vale? Vale, entonces intentaré hacerlo en cámara rápida para que no se aburra y ya está. ¡Gracias! 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 Vale, chicas, ya lo tienen, simplemente he subido y ya está, ya lo terminé y al final le hice dos filas más de color marrón. para doblarla y no pierda la altura le puse estas flores pónganle lo que ustedes quieran el detallito que quieran y lo que hice fue a la abejita lo hice con la cartulina foamy que le llamamos lo voy a preparar la canastita todavía no la he formado bien porque recién voy a utilizar cartulina de este tipo que es el foamy con brillo blanca, negra y amarilla y dos ojitos ¿vale? como ven detrás de la cartulina a mano, a pulso yo dibujo el cuerpito que no es un círculo especialmente sino es medio voladito recogemos ahí los puntos como si fueran hacer una hoja dos botones de una planta y ya está y eso depende del tamaño como ustedes lo quieran hacer a seguir los pasos yo creo que es bastante simple del tamaño del proyecto de cada una para poder seguirlo o no que sea Gracias por ver el video. La cabecita tiene que ser como media grandecita para que se vea algo graciosa y las alas yo lo hago a mano, simplemente corto un cuadrado del papel o cartulina que quiera hacer y utilizo una punta para empezar de ahí como si fuera una hoja, ¿vale? Entonces hago dos de esas y ya son las alitas. Simplemente parto de la punta de ese cuadrado que corté de la cartulina o lo que vayan a hacer, de lo que vayan a hacer y formé como una hojita y de ahí dos de esas para que sean las alitas, ¿vale? Y del mismo blanco también hago las antenitas, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!